Buenas Saiyans, ¿qué tal? Bueno, pues seguimos con esta saga de equipos perfectos, de nuestros equipos favoritos, que habéis pedido tanto, sabéis que el anterior lo hice con SonkyDZ de Super Saiyan 3. Ahora toca hacerlo con Charly89, ¿qué tal? Hola, muy buenas de Peche, pues aquí encantado de estar en tu canal. Me ha leído, tío, que ya era hora de que hiciéramos también hago puntillos, que te estaba mirando desde hace tiempo, ya había comentado alguien alguno por ahí, a ver cuando hacéis colaboración, pues ya ha llegado un momento, por supuesto, va a ser de momento. La gente quiere que gastemos las piedras, bueno, eso se verá, eso se verá de momento. De momento vamos a hacer esta cosilla, más adelante podemos hacer muchas más, como siempre sabéis que tenéis la puerta abierta a hacer colaboraciones conmigo siempre, y bueno, pues hoy toca hacer el equipo perfecto de los Hybrid Saiyan, ¿de acuerdo? Los Saiyan híbridos, los mezcladitos con los humanos, y bueno, pues vamos a empezar con su líder, que es Ultimate Kohan, que aquí lo tenéis en pantalla, obviamente es nuestra unidad fija, a los Hybrid Saiyan a esta categoría les da aquí más 3, ataque 130% y luego vida y defensa más 170%. Su superataque aumenta su propio ataque, ¿de acuerdo? Y causa daño inmenso al enemigo. Este aumento es un 30% de boost, pero lo bueno que tiene es que se acumula, es decir, cada vez que haces ataque, pues se acumula ese 30% al anterior y más 30, más 30, más 30, por lo cual es una barbaridad. Su pasiva es incondicional cuando empieza el turno, ataque más 120% y también tiene una media probabilidad de, digamos, activar a guardia, por así decirlo, es decir, medio tanquear un poquito con respecto a cualquier otro tipo. Esta media probabilidad es en torno a un 20-25% y aparte, como support, afecta un 50% más de la defensa a todos los tipos super que estén aliados. Sus links aquí son All in the Family, Saiyan Lineage, Theta Fighters, Sin Fighters, Shocking Speed, Power, Pestable by God, Fierce Battle, de categoría Hybrid Saiyan. Por supuesto, también la puedes meter en Majin Buu Saga y sus estadísticas máximas ingieren potencial, 10.370 de vida, 11.716 de ataque y 5.045 de defensa. O sea, no había de comentar el multiplicador de aquí, que es 150, que es parmeable. ¿Y qué me dices tú de esta unidad, Charlie? Pues, para mí, Cartaza, como líder, es una categoría que me gusta bastante y es un muy buen jugador para mí. Es un buen líder. Hay algunos líderes que no me terminan de convencer, pero esta categoría, si la veo bastante potenta, sobre todo por el ataque, por la defensa y ataque, que me parece de tanto por ciento que alcanza, puede ser. Puede ser una barbaridad en este tipo. Sí, entre que él puede, de hecho, activar la guardia y ser un poco Yanemba, por así decirlo, esa defensa también hace que todo el mundo tanque. Lo único que yo le veo de fallo a este personaje es que no le hayan puesto Prepare for Battle o algún otro que hay otro link de aquí más. Otro link, no. Y porque le hace daño, que solo tenga Shocking Speed y The Saiyan Lineage, y The Saiyan Lineage tampoco. Lo limita un poco, ¿no? Sí, lo limita bastante, pero por lo demás, como equipo es tremendo. Así que, bueno, vamos a empezar. Tu segunda unidad, ¿cuál sería? Pues, mi segunda unidad, pues, vamos a empezar con LR, que le tengo este, el Trunks, el Super Fi, que para mí me gusta mucho tanto el diseño como la carta, me encanta. Pues, tiene Big Skill, tiene Ki más 3, ataque 10 a 90 por ciento, como casi todos los LR. Sí. Y después, pues, lo que me ha gustado, lo que es lo mejor de esta carta es el crítico, ¿no? Que tiene ataque más 120 por ciento y después tiene una alta probabilidad de hacer un crítico. Creo que hay poquitas cartas, ¿no? Que tienen esta habilidad. Un par, puede ser. Sí, un Tapión, si no recuerdo mal. Algo, sí, el Tapión nuevo, ¿no? El Ángel. El Tec, creo que era el que hacía esto. Sí, un Trunks también y creo que ya, ¿eh? No mucho más. Pero es que es tremendo. Esta carta en este equipo, o bueno, ya como solo está bien, pero en este equipo, para mí es una barbaridad. Sí. Y como carta, me gusta muchísimo. Se aprovecha muy, muy bien. Y ya digo, yo lo estuve analizando también y le saqué ahí un par de fallitos. Para mí, es el peor LR de Summon, pero bueno, sigo siendo súper fan de Trunks. Y realmente lo he dejado, de hecho, en la suplencia. Yo, como segunda unidad, obviamente es impresionante, ¿vale? Pero he valorado otras cosillas más por encima y he valorado por encima de este al Gohan Super Saiyan 2, de acuerdo, LR. Que es tremendísimo con respecto a daños. Es, por su pasiva, súper fácil conseguir el 18 de Ki, que es el importante. Ya que la pasiva dice que cuando es la esfera que cojas, se suma uno más de Ki. O sea, que si coges una esfera de inteligencia, se suma tres de Ki. Si coges una esfera normal o Rainbow, que debería darte uno de Ki, se suma dos de Ki. O sea, es perfecto. Y aparte, más 18% por cada esfera de Ki que obtiene. O sea, medio Nuker, el Mega Colosal, hagas el 12 o el 18 de Ki siempre. Lo único que cambia es que, bueno, pues aumenta el ataque durante el turno en el que haces el 18 de Ki. Un muy buen set de Links. También comparte Shocking Speed para cojan el, digamos, el líder. Y luego, pues también tienes ahí, pues, Perforbate, Super Saiyan y demás. Que eso va a estar bastante, bastante por el mapa. O sea, que para mí sería segunda unidad indiscutible. Pues yo como tercer he cogido, pues, un clásico. Me he cogido algo tense, el Fi, el Super Saiyan 3. Una bestia, eso es una bestiaría de garta también. Esto tiene también un Ki más 3, ataque y vida y defensa 120%. Y dos extremos, pues, esquí más 1 y ataque y defensa más 50%. Correcto. Le podemos meter encima en 3 categorías. En las fusiones, bueno, en 4. En 4 categorías. En fusiones, Saiyri Saiyan, Majibu Saga y Super Saiyan 3. Sí. Una asimilad más polivalente del juego. Después eso, la pasiva, ataque 120%, adicional, ataque más 60% y defensa menos 30% o lo sí. Cuando empieza el turno, durante 7 turnos. Como carta dejó relegada al Gotenstack. Al pobrecillo ya no lo coge nadie. Y cartaza para mí, vamos, indiscutible. Sí, exactamente. Yo también la tengo, no la tenía como tercera unidad, tenía como quinta unidad más o menos. Pero igualmente no me importa ponerla como tercera unidad para compartir esta unidad. Pero también digo, lo que realmente mató al Gotenstack es que este personaje hiciera el 12 de Ki, también un daño inmenso. Y el Gotenstack se quedará con ese extreme. Eso es lo que ha terminado en matar a la carta del deck. Y ha hecho que esta vaya todavía más arriba. O sea, que todo lo que has compartido es una carta increíble. Yo como siguiente carta voy a meter a otro LR. Porque al igual que Gohan LR, este se hace súper fácil conseguir el 18 de Ki, que es el que tenemos que apuntar. Y son los niños LR, no Gotenstack LR. Yo también lo tenía apuntado este en mi equipo. Claro, es que yo creo que tiene que ser una de las fijas. Y es que es como hemos comentado, su pasiva totalmente aleatoria da de Ki más 3 a Ki más 9. Si tenemos la suerte de que nos da Ki más 9, pues estamos casi casi ya en lo que son 15 de Ki. Con coger tres esferas de cualquier color o un par de esferas de tu color, ya estás en el 18 de Ki. O sea que listo. Aparte, pues ese ataque más 120% cuando hace el superataque, que es mejor todavía que cuando empieza el turno. Y el tema de que cuando hace el 18 de aquí, pues que se le va a la flepa muchísimo con los daños. El aumentar el ataque cuando hace el super saiyan 3 y si no aumenta la defensa con el super saiyan 1, mega colosal siempre. Muy buen set de links porque también tiene shocking speed que es genial para Gohan. También lo vas a compartir, bueno, con los dos Gohans en general, con el LR y con el ultimate Gohan. Y por ahí pues tres a un set de limits, algún zeta fighter, si no sé si demás, que está por ahí desperdigado, suele ir desperdigado. Pero con temas de Ki, pues vas bastante, bastante bien. Cartazo. Yo deseando que me toque. A ver si el señor Bandai me la manda. Dentro de poco seguro. A ver para el aniversario. Muy bien, vamos a ir con el siguiente, que sería el cuarto. El cuarto yo he metido por aquí, tengo te y otro le he resguardado, pero he metido al super saiyan 2 Gohan Team, que es físico. Que del líder skill no está nada mal, si estáis empezando y os toca, pues tiene su... A todos los tipos, Ki más 3 y tiene vida, ataque. Más 40%, o sea, para empezar no está nada mal. Tiene dos categorías también, hay pre saiyan, Mayimus Saga. Y después la pasiva, que es lo que más me llama la atención, sobre todo para todo el equipo, que tiene a todas las alidades ataque y defensa más 35%. Esto yo creo que, por ejemplo, en un super battle rod, es fijo si lo tienes llevarlo, para mí. No es un personaje que vaya a meter daño, va a ser un más support que otra cosa, pero para mí me ha gustado. Y además por links, me ha convencido en el equipo. Sí, es que es eso, tienes Shocking Speed, tienes Shattering Delimits para los LRs, y es verdad, aunque él no sea un pegador, lo que está haciendo su función es hacer que los demás peguen y defiendan mejor. Y ese 35% más a un super ataque, se nota, se nota bastante. O sea, que esta unidad yo también la tengo fija como quinta unidad en este caso, y es, ya digo, tremendísima, tremendísima, tremendísima. Yo la tengo que meter sí o sí en este equipo y en otros muchos, ¿vale? Porque no solo en este equipo hace buen papel, sino que en otros varios. Yo voy a pasar ya con la sexta unidad, porque ya de hecho las tengo todas dichas, ¿vale? Y la sexta unidad para mí es el Future Gohan, el Gohan este nuevo que ha salido de la japonesa, que de hecho él es el líder de la categoría Future Saga, ¿vale? El Future Gohan, pero en este equipo también de Ibiza Jans, pues rinde bastante, bastante bien. No rinde tan bien como en el Future Saga, ya que allí le puedes hacer más daño con él, ya que su categoría es más de ataque. Pero este tampoco va tan mal, aumenta su ataque y defensa por cada turno, ¿vale? Durante ese mismo turno, perdona, y causa daño inmenso. O sea que también está pegando siempre super duro, ataque más 100% siempre, aumenta su defensa. Cuanto menos vida tienes, más defensa tiene hasta un 100%, lo cual también es una unidad que te está apoyando cuando lo necesitas, ¿no? Tienes muy poca vida, pues lo que hace esta unidad es salir a flor y decir, no, no, pues ya me pongo ya a tanquear, ¿no? Y aparte tiene un incremento de daño hasta un 50% porque cada vez, o sea, digamos que cada turno que pasa aumenta un 10% y pasados 5 turnos, ¿no? Que sería el 50% llega a su tope de ataque, o sea, que es una pasada. O sea, bueno, sí, de más reducción, mejor dicho, o sea, de tanqueo, o sea, que aumenta luego también su tanqueo, perdón, que me he liado un poquito con la carta. Pero básicamente eso, aumenta su vida, o sea, aumenta su foder, lo voy a volver a repetir si no te importa. Sí, pero... Me raya mucho. Bueno, seguimos. Pues yo voy a pasar con esta unidad, que es el Future Gohan, que es el líder de la categoría de Future Saga, ¿vale? Que bueno, que su categoría es más ofensiva, pero aquí también funciona súper, súper bien. Aumenta su ataque y su defensa durante un turno, que ha su daño inmenso además, o sea, que va a estar pegando y defendiendo muy bien. Aparte de pasiva, pues ataque más 100% siempre, o sea, incondicional. Y aparte tiene una característica que es cuanto menos vida tiene, más defensa tiene, hasta un 100% de vida. O sea, que es el momento en el que tenéis poca vida, este personaje sale a defender, ¿no? Y aparte tiene una reducción de daño que se incrementa un 10% cada turno, hasta un 50%. O sea, que pasados 5 turnos, aparte la defensa más 100% está quitando un 50% del daño que te están haciendo. Por lo cual es tremendísimo. Aparte, buen set de links. Lo malo, que no tiene Shocking Speed para compartir con el LR, pero sí que tiene Prepare for Battle y otros tantos. Por lo cual está bastante, bastante guay. Pues yo, a ver, no la conozco, pero no conocía la carta en sí. Porque como a la jamonesa no juego, pero sé que ha salido una en la japo. Yo en este caso sí que no he metido así cartas de la japo, porque si podemos haber metido también el nuevo LR, ¿no? El Trunks, me parece. Sí, el Trunks, la agilidad, correcto. De momento digo, voy a dejarme la japo ahí al lado. Pero vamos, que como carta parece cartaza, ¿eh? Cuando llegue a la global, vamos. A tirar, a tirar. Y solo nos queda, me queda uno, entonces. Quedamos metido otro LR, que hemos metido, pues, al Gohan. Al Gohan LR. Correcto. Porque, para mí, bueno, vamos a decir la líder skill y todo eso, que tiene a los tipo int, ki más 3, ataque, vida besa con el 3%, como casi todos LR. Y esto es un LR que, para mí, no está mal. No es que sea el mejor LR, pero lo que está muy bien es la facilidad que tiene también para rellenarse el ki, ¿no? Me parece como con los niños el LR, ¿no? Me parece igual. Es que se rellena el ki. Coja lo que cojas, siempre vas a tener el super ataque a tope. Y por links, me gusta como, vamos, como va en el equipo. Y después tiene, pues, un ataque más del 18% por cada esfera de ki obtenida. Pues es una barbaridad, porque siempre hace por encima del millón y medio, suele hacer de daño. Sí. Como va a dar super ataque. Y, para mí, cartaza. Tremendísima. Tremendísima, tremendísima. Y, pues, cuando llegas a los 18 de ki, que son un 250, me parece, por cierto, me parece. Sí, al super ataque, bueno, el multiplicador de 24x es un 200% y le aumentas un 30% si el super ataque es un 20, está al nivel 20, por lo cual, sí, te puedes plantear un 230%. Son cálculos un poco diferentes y tal, pero, grosso modo, es un 230% de máximo de multiplicador de ki. Una barbaridad, es muy fácil. En este equipo es muy fácil. Y si tenéis la suerte, pues, yo la pondría. Sí, tenéis la suerte de tenerla. Si tenéis la suerte de tenerla, es que es uno de los, de hecho, para mí es la más fija de todas, de hecho. Pero, bueno, yo voy a pasar ya con, porque hemos dicho las 6 unidades ya, ¿no? Sí, hemos dicho las 6. Yo voy a pasar a los suplentes ahora mismo. Y el primer suplente que tengo, o sea, la primera carta, que si me fallara alguno de los anteriores dichos, sería el TruxLR, el que has comentado tú antes. Ah, claro. El 90%, el tema, como has comentado, la pasiva de que haga una alta probabilidad de críticos, el ataque más 120% y que le puedas poner full adicionales para que te haga dos críticos es tremendísimo. Y eso, que la alta probabilidad de críticos es un 50%, o sea, que genial. O sea, como que dice turnos y turnos no te ha hecho el crítico. Vale, yo, mi primer suplente, que no he metido la primera, que es una carta, para mí, decente, es el Trux del Futuro Elint. El de la espadita. Correcto. No le he puesto, si no tenéis al Gohan LR, yo a este no le pondría con él, porque este necesita muchas, muchas orbes para pegar. Vale, entonces, vais a estar, yo creo, siempre en conflicto con el Gohan LR, si lo tenéis rotando, o lo que sea. Entonces, por eso lo he dejado de suplente. Y este tiene líder skill, pues tiene... Key más uno, y me parece era ataque, vida y defensa 60%. Tampoco es una líder skill tremenda. Lo que sí, lo que es bueno, es que baja la defensa, tiene greatly lower defense, y después cambia las STR por la sinta. Y después tiene un ataque de 15% por cada esfera de Dink obtenido. No llega a ser un grandísimo, para mí, no es un grandísimo, grandísimo pegador, para mí. No, no lo es en general. No lo es. En su momento sí que lo fue más. Claro, pero es que tienes que darle muchísimas orbes para que pegue por encima del millón y medio, vamos. Raro es que pegue, a pesar todas, básicamente. Sí, sí, sí. Y después tiene un multiplicador de 12 por 15, que es 140%, y creo que por aquí, bueno, la categoría solo tiene abrizañas y futura saga. Correcto. Yo es que este personaje no lo había contemplado, pero sí que es verdad que merece mucho mencionarlo, por el hecho de que, como has comentado, es verdad que va a entrar en conflicto con Gohan, pero yo no veo que entra en conflicto, sino que veo que es un personaje que está para beneficiar a Gohan. Es decir, primero le va a dar Prepare for Battle, le va a estar dando también First Battle, Super Saiyan, y le está dando muchas esferas de inteligencia para que Gohan pegue todavía más duro. O sea, que yo veo que estos dos personajes juntos son un muy buen combo, y ahí es como se tendría que quedar, ¿no? Yo no lo he contemplado, pero sí que no es mala opción tener este personaje con Gohan LR. Yo, mi siguiente unidad es también Ototrunx, ¿vale? Pero esta vez el STR nuevo que ha salido del Rage en un Wavering Conviction. Este yo también le tenía aquí puesto en suplentes. Correcto, es que esta además es una barbaridad del personaje, ¿no? O sea, lo que destaco de esta carta, ¿no? O sea, es que es defensiva a tope. O sea, reduce el daño recibido un 40%. Con el superataque, digamos que durante seis turnos aumenta su defensa un 30%, lo cual realmente son tres bufos, ¿vale? Esto ya lo estuve comentando y me lo estuvieron comentando algunos suscriptores y demás. O sea, digamos que aumenta la defensa un 30% seis turnos, pero claro, el siguiente turno no está en rotación. Y al siguiente turno, o sea, dos turnos después, puedes volver a aumentar la defensa un 30%. O sea, que lo máximo que aumenta esta defensa es un 90%. Que sumados también al ataque y defensa, más 120% que tiene este personaje. Básicamente, cuanto menos vida tiene, pues más defensa tiene también y más ataque tiene. Por lo cual también es una carta de estas que a menor vida, pues salta haciendo más daño y salta haciendo más tanqueo, ¿no? O sea, que es una barbaridad cómo funciona esta carta. Y veréis links decentes, ¿vale? También que si vas a meter, por ejemplo, al futuro de Gohan este, ¿no? Pues también que tengas mismas future y cosas y así, pues te va a ayudar. Pedazo de carta. Sin duda, un tancazo. Para mí, aunque para mí, no sé, el mejor tanque del juego para mí sigue siendo Vegeta. Lo es. Para mí, no sé. Me parece increíble como tanque. Vale, pues voy a pasar a mi siguiente, que hemos metido a un Gotenks, ¿vale? Hemos metido el Gotenks, el Fid, el Super Saiyan. Como líder de skill, pues tiene todos los tipos Key Masters. No es un gran líder porque no da ataque ni defensa. Lo bueno que el superataque de Seiya roba el superataque del enemigo. Y después la pasiva, pues tiene un ataque de un 100% cuando hace un superataque. Como links, lo puedes meter en tres categorías. Fusiones, Seiya, Vayimu Saga. Y después, pues tiene Super Park for Battle, Super Saiyan. No es que tenga unos links increíbles, a lo mejor, para el equipo. Pero, bueno, no está mal. Para mí es que es un buen pegador. En ese ataque más 100% se nota. Y que también sea capaz de sellar superataque. Que como siempre decimos, en los Dokkan Festival, en las últimas fases, ya no puedes ni sellar, ni stunear, ni nada. Pero yo creo que sigue siendo muy útil. Super Battle Royale sigue siendo muy útil. Y eso, el ataque más 100% es que se nota y pega bastante, bastante. Yo sí que lo recomiendo llevar también. Sobre todo, pues para rellenar Key de ciertas fusiones y demás. Aunque yo no lo he metido ni siquiera en mis menciones especiales. Pero bueno, igualmente es un cartaza. Así que hay que decir lo que es cartaza, cartaza. Yo voy a nombrar ya mi tercera unidad realmente. Porque yo solo he comentado el Trunks LR y el Trunks Race, ¿no? Pero mi tercera unidad sería este Gohan del Torneo. Digamos, el Guerrero de Aurad que decíamos aquí en Valencia y en Cataluña. Gohan del Instituto, por así decirlo, ¿vale? Que fue la recompensa de aquel torneo. Que en la global fue el número 20. ¿Que fue el Aint o...? Es STR, STR. Sí, el Aint es el que está en la sala del tiempo, si no recuerdo mal. Este es el que ya ha crecido, ¿no? El que se transforma en superguerrero para a unos maleantes darle la paliza. Y bueno, el tema sobre todo es eso. Que me parece que es un suporte increíble a los tipos super de Daki más 2. Que Daki defensa más 25%. Incondicional, o sea que me parece muy guay. Aparte tiene esa rara probabilidad de stun que oscila entre el 15, 20, 25% como mucho. Y buen set de links, pero ya digo que como su pasiva ya de aquí, pues está bastante guay. Eso que vas a stunear de vez en cuando, pues va también guay. Creo que merece la pena meterlo. Pues yo, mi siguiente unidad, vamos a meter otro Trunks. La verdad es que está lleno de Trunks este equipo. ¿Este sería tu tercera o tu cuarta unidad ya? Esta sería, a ver, sería mi cuarta si cuento que hemos metido también el Rage. Pues hemos metido a este Trunks superfi del futuro. Como líder skill, no tiene gran cosa. A todos los tipos, vía ataque y defensa, más 2.500. Y después, lo que sí está bien, es el superataque y la pasiva. El superataque causa daño supremo y a los aliados ataque más 20% durante un turno. Y la pasiva, ataque, vida y defensa. No, ataque y defensa, perdón. 25% para todos los aliados. Para mí es un buen support. De hecho, creo que lo he llevado alguna vez para intentar pasarme el superpa terror. Y se nota. Se nota, es el 25% para todos los aliados. Se nota muchísimo. Después tiene The Link's skills. Pues tiene Steering. The Limit. Prepare for Battle. Golden Warrior. Super Saiyan. Para mí es un buen support en general. Yo, es que este support le había metido en menciones especiales. pero también por condición ¿no? es decir, este support, este Trunks, es el mejor amigo del Trunks LR, o sea, con temas de links y todo, le dispara absolutamente bueno, casi todo, Shatter in the Limits, Prepare for Battle, el Golden Warrior, creo que también lo compartían, si no recuerdo mal, o sea, que tienes ahí lo voy a confirmar un momentito, el Golden Warrior que tengo por aquí perdido al Trunks LR no, Golden Warrior no lo dispara vale, pero sí, pero sí que dispara Shatter in the Limits y Prepare for Battle o sea, es tremendísimo support, ya digo, es muy 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 bueno, y aparte, no le da aquí, ¿vale? pero sí que da ataque y defensa, pero bueno yo le he puesto menciones especiales por esa condición, porque tiene que seguir con Trunks LR y si no, ya pues hubiera metido yo en lo personal pues hasta reconversar el torneo yo mi cuarto personaje también, mi cuarta mención, mi cuarta suplente, mejor dicho, los menciones especiales empezamos ahora con ellas, mi cuarto suplente sería el Golden Super Saiyan 3, el adulto, ¿vale? el de Dragon Ball Heroes este, que está en la japonesa que no ha salido aquí en la globa exacto, pero algún día saldrá imagino, pero de momento ya digo, es que también ese ataque más 100% cuando hace el super ataque, pues se nota muchísimo que aumente su ataque durante 6 turnos también se nota bastante, tiene un set de links flipante, quizá ni Briseña es no tan bueno, ya que eso lo va a compartir Super Saiyan, Fuse Fighter con algunos personajes y Fuse Battle pero en otros equipos también es muy bueno, pero es que ya digo, este personaje pega muy muy duro, pega muy bien, y creo que si estamos en la japonesa o si algún día sale la global, pues que es una carta que merece merecerá muchísimo la pena, la verdad, que esté por aquí ojalá, ojalá salga pero vamos, creo que era por tema de licencias al final me parece que no ya no salió no, no salió y no creo que salga y no creo yo tampoco los héroes están aquí un poquito complicado que salgan nos han metido yo creo aquí a estos vejetitas ahí para decir toma, calmaos un poco y ya vale, pues yo creo que pasaría ya a las menciones especiales a las menciones especiales ¿pasaría tu primera? pues mi primera pues he metido una pan GT la Honey la que sale con la vejita ajá bueno, prepárate porque tengo un equipo ahí de pan a continuación pues líder skill recupera 1500 por cada por cada esfera de ki obtenida super ataque pues causada en el supremo con una probabilidad de stunear al enemigo y después la pasiva skill que esto es lo que hace mejor esta carta es que recoba 30% sí hay que recordar de daño ¿no? ajá y después tiene una alta probabilidad de reducir el daño reducido un 50% esta es una carta free to play sí todas la podemos tener y no está mal para mí para yo creo que es bastante bastante potente esta carta ¿vale? o sea por ser free to play se le infravalora bastante pero es genial lo bueno es que a mí creo que me tiene manía porque casi nunca me activa la segunda parte de la pasiva nunca me reduce ese daño sí pero sí que es verdad que dándole algún tipo de orbes poniéndole un equipo mejor y demás poniéndole críticos a esta carta incluso pensar que primero que tira superataque cuando tira superataque a 5 más tira superataque ya con 8 de ki si no recuerdo mal o con 9 y luego encima la historia de que te esté recuperando el 30% de daño que haces o sea que si haces 100.000 de daño te estás recuperando 30.000 si encima le vas a poner orbes críticos que haga 300.000 400.000 de daño la salud que os recuperáis es altísima o sea bastante bastante así que es una carta que hay que tener en cuenta yo sin embargo no la he puesto en nombre la verdad no la he nombrado yo en su defecto he metido pues al Goten de la familia Kamehameha primero porque tiene una experiencia de Awaken y le ha hecho buenísimo exacto o sea sigue manteniendo su Supreme Damage pero aumenta su defensa también un 30% por 3 turnos que desavide del Rampage pues nos da igual a estas alturas pero sí que es verdad que a mí en lo personal un cambio de esfera siempre va a ser también una de las unidades más importantes del juego y que te cambie de físico a Rainbow o encima cambiar de Rainbow es clave y aparte se da el mismo ataque y defensa más 70% o sea que es una carta que han roto muchísimo así que yo creo que tan genial aparte se atiende Limits también para ciertos LR Super Saiyan por todos lados y demás algún Golden Warrior que otro va a saltar por ahí pero vamos que en general como te está cambiando las esferas a Rainbow estás abriendo un montón de caminos y puedes coger un montón de Orbez que también para cojan LR va a estar bien para Trunks LR para los niños LR que cojan muchas Orbez pues está también genial o sea que para mí era indiscutible mención especial pues yo también le tenía mención especial le tenía aquí a continuación así que me quedan dos más ¿vale? porque si ya pues he metido una carta que yo no la tiene mucha gente o no se la suele ver en los equipos he metido a Bullpan sí a Bullpan que tiene líder skill agilidad vida y defensa 70% causa supremo daño al enemigo y después la pasiva skill que tiene un key más 3 a todos los aliados cuando la vida está por debajo de un 30% que es verdad después tiene Peppy Golds Fusion y Adversions de categoría después de Lynx tiene Battlefield D.Va que más tiene Saturn D.Limit también tiene GT Fighter es una carta que no sé me ha parecido curiosa meterla y nombrarla porque la verdad es que yo no la veo no la suelo sí la verdad es que sí ya sé por qué decías lo de Pan antes ya voy bien despuntillo yo la verdad es que sí también es una support de Kia al fin y al cabo una restricción pequeñita de cuando tienes más del 30% pero también con estos equipos con tanta vida con tanta defensa pues es difícil que aparezca en un turno con menos del 30% de vida y aún así tampoco bueno realmente el kill que más beneficia es a los LR si a Gohan el ultimate pero por lo demás pues más o menos da igual yo el siguiente que tengo era el Gohan el digamos el 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 esta family Kamikamha también que tiene este Stainset Awaken que la han dejado también bastante sigue haciendo Supreme Damage pero le han añadido ese Races Attack por un turno o sea que está aumentando también creo que es un si pone aquí un 30% tomas de ataque o sea que nada mal aparte que mantiene ese ataque en más 90% y aumenta su defensa un 40% cuando es un superataque o sea que una vez que hace el superataque es capaz de tanquear bastante bastante bien el fallo pues que yo le diría que le faltaría con un Prepare Forbatter o alguna cosilla más aunque es verdad que en el fondo pues no estaba tan preparado para la batalla en la película sin embargo con los Rebirth y demás y con los LR si que Shouting The Limits ha cogido un poquito más de protagonismo pero quitando eso realmente solo tenía Golden Warrior para Dark Key o sea que aún así habría que meterle mucho Shouting The Limits o mucho suporte a este personaje pero cuando pega realmente creedme que pega muchísimo y con esperas y todo eso o sea es que las estadísticas se ponen altísimas con el Strings of Awakening que puede llegar a tener de base con las Orbes básicas 13.000 de ataque o sea que es bestial vale pues yo voy con mi última unidad como antes hemos compartido uno si he metido a otra pan la pan DGT si no pan DGT la pan que tiene agilidad para el tipo de agilidad de los físicos tiene Ki más 2 y ataque y defensa más 30% super ataque causa daño supremo ataque más 25% por todos los aliados durante un turno y después la pasiva tiene un ataque y defensa 30% para todos los aliados otra vez cuando está por encima de 30% otra vez la vida después categoría Ibridges Chania Shadow Dragon Saga Fistbusters Komolink Kmkbham Alien Family GT otra support digo vamos a meter aquí al final supports a tope para buffar a todo el equipo si nos faltaran algunas unidades clave como os he dicho los suplentes o algo pues yo siempre metería support antes de meter una carta que se vaya a quedar sin links que se vaya a quedar ahí un poco coja siempre prefiero meter support para que beneficie a todo el equipo correcto y además que a mi lo que me disgusta de esta carta es buenísima pero es lo mismo que le pasa a estos supports que cuando son los primeros en el turno aumentan más ataque eso te puede condicionar o te puede beneficiar también para sacarle todavía más partido le pones a atacar el primero y pues hace un superataque y 25% más de ataque aparte del 30% de por sí o sea que es un 55% más en total yo lo veo bastante es una carta muy buena pero generalmente no eso es tener la primera atacando pero aún así sí que es verdad que merece mucho la pena eso es suerte que no la vayan a pegar es suerte que poderla poner primero claro sí que también no te rompa mucho las relaciones quizá pero yo digo que no está nada mal yo pues realmente me quedaban dos pero una de ellas es el trunks del futuro que hemos hablado antes que he comentado que era el mejor amigo del LR para mí ¿no? con ser atendilí y demás con ser ataque y defensa más 25% también lo mismo un 20% si se pone el atacar primero pero mi última unidad que es la nueva pues he querido meter otro LR más y es el trunks la agilidad el farmeable este nuevo también que han puesto porque me parece que está bastante bastante guay pero de primeras como curiosidad tenemos un líder free to play de futura saga decente porque es que más 3 ataque y defensa más 90% por lo cual ya no está mal como líderes usables o sea es una carta que podéis usar realmente si no tenéis suerte de sacar al futuro de Gohan su super ataque bueno el primero que va a ser daño en el colosal como siempre y el segundo es el ready rise attack por un turno o sea que aumenta muchísimo el ataque por un turno y hace ese daño en mega colosal aparte aunque no es un porcentaje son unos números muy altos ataque más 25.000 al empezar el turno y luego se da ki más 8 y ataque y defensa más 20.000 si se enfrenta a dos o más enemigos si que es verdad que esto en Dokkan Festival va a pasar en la primera fase como mucho quizá la segunda de algunos bosses pero si no pues tenéis ataque más 25.000 o sea que es también tremendísima buenos links también para el trunks LR y demás que aparte lo podéis llevar con el trunks LR porque se llaman de maneras diferentes también lo podéis meter en la futursaga por supuesto siendo como líder o como compañante buenas estadísticas y buen multiplicador de ki que hasta 200% o sea que tampoco está nada nada mal yo pienso que es una carta pues que al menos de mención especial vendría bien nombrar hombre es que yo creo que es este personaje me metes a lo mejor en vez de los 25 metes un 20 o 25% creo que ya lo rompe sí yo creo que por eso lo han hecho básicamente no porque van a ver a lo mejor no quieras pero es que si no vas a romper mucho la carta para ser un free to play sobre todo sobre todo sí que yo pienso ya que la suficiente lo han roto con la líder skill sabes que es lo que dices vale puedo a lo mejor hasta saltarme el banner de future Gohan solo porque ya tengo la categoría de future saga con un líder decente ahí está que yo creo que es lo que merece mucho mucho la pena este personaje ya nos hemos quedado sin unidades ya hemos terminado todos nuestros tipos muy bien media horita después pero oye un placer que siempre estamos aquí estamos a gusto con este tipo de vídeos al menos yo en lo personal y quiero darle muchísimas gracias a Charlie por pasarse por aquí si no lo conocéis por supuesto tenéis su link abajo en la descripción de su canal tenéis también se imagino que al final pondré el típico circuito también para que vayáis a su canal y suscribiros pasar por su canal que hace muy muy buen contenido estás en los 4.000 suscriptores ahora mismo casi los 5.000 ¿no? si por ahí la verdad es que he pegado un subidón no me a ver no me dedico a todo ello no todo lo que me gustaría porque a lo mejor yo sé que vosotros vale a shock y tú estáis ahí a full y son y seguimos también que estáis en el fire bueno toda la comunidad de Dockern en sí estáis ahí aquí siempre sí todos los días todos tenéis un vídeo cada día yo por el curro muchas veces que es imposible y al hacer directo ya ni te cuento al hacer directo ya vamos ni te cuento pero sí que voy a seguir subiendo vídeos todas las semanas en pre-vídeos y de calidad que lo digo yo bueno muchas gracias pero yo intento por lo menos hacer que le guste a la gente por lo menos yo tengo mi trabajo yo vivo de mi trabajo si tienes que ver de youtube tienes que ganar mucho si es demasiado difícil ver de youtube pero oye mira yo lo hago por entretenerme ya está si sobre todo es entretenimiento y que no lo pasamos bien claro y Dockern tiene para mi una buena comunidad para mi es una comunidad vengo de muchas comunidades y de una comunidad sana y no hay mucho fake a uno que otro pero bueno pero eso siempre habrá es normal pero la verdad es que contento la verdad en este en este mundo me alegro me alegro pues nada salian hasta aquí dejamos el vídeo ya sabéis pasaros por nuestro canal dejad vuestro like y esas cosillas suscribiros y nos vamos a ver en los próximos libros digo yo vídeos hasta luego hasta luego